El auditorio de Ciudad de León, ahí al fondo, bueno, no tan al fondo, que está muy cerca. Tengo aquí un amigo que nos voy a contar quién es en principio. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muy bien, dice, muy bien. Y nos va a contar qué hay en este sitio donde estamos. Estamos en una especie de sitio idílico, una especie de parque urbano, en el medio del bullicio de los coches. Hay una glorieta que mucha gente ve, mucha, ¿qué pasa por aquí? Ya pasan muchos coches, pero que casi nadie sabe lo que contiene. Y, joder, yo escogí aquí al amigo mío para hacerle una entrevista, ahora os cuento de qué va la entrevista, porque yo creía que esta glorieta era muy musical y resulta que acerté de pleno. ¿Qué es esto exactamente? A ver. Aquí tenemos, bueno, al revés, es una clave de fa. Una clave de fa, que habría que mirarla desde aquí, ¿no? Sí. Habría que mirarla desde aquí, una clave de fa. Bien. Clave de fa. Sí, más o menos, desde ahí. Así, más o menos, ¿no? Se vería la clave de fa. Habría que verlo desde arriba, ¿no? Habría que verlo así, un poquito tal, una clave de fa, vale. Te da clave de fa en los puntitos. ¿Y qué más me enseñas por aquí? Bueno, aquí, aparte de este olivo precioso que hay aquí, y una sombra maravillosa, todo hay que decirlo. Bueno, bueno. En esta glorieta que es de las mejores que tenemos en León. Esto parece un tresillo de corchea. ¿Un? Tresillos de corchea. Tresillos de corchea. Ojo, que son temas... O tres corcheas. Son temas musicales, lo que estamos contando. ¿Qué más me contabas que se veía por ahí? A ver. Bueno, aquí la estatua del Insigne Maestro, reubicada, reubicada yo creo que muy inteligentemente, porque aquí lo que teníamos antes era que eran los de los... La lucha, la lucha de León. La lucha y... Ah, no, y pensé que estaban también, pero esos están por otro lado, los de los pendones. Están allí, están allí un poquito más adelante, sí. Bueno, aquí tenemos al maestro, Odón Alonso, que está aquí con sus alumnos. Y hay más cosas, hay más cosas, ¿no?, de las flores. Del otro lado tenemos ahí... ¿Qué sería esto? Dos corcheas. Dos corcheas, eh, mirad qué bonitas. Además están preciosas las flores, eh. Es que están muy bonitas. Es que esta glorieta es una joyita, eh. No, no hay que ver. Y aquí, ¿qué tenemos? Yo creo que eso, habría que verlo, yo creo que eso ya son... ¿Ya son adornos a mayores? No, parece una semicorchea. Una semicorchea, una semicorchea al revés. Sería una corchea también. Y sería una corchea, que esa necesita un poco de riego, eh. Sí. Están ya las últimas. Bueno, y ahora os voy a presentar a mi invitado de hoy, eh, que está por aquí. Vamos para la sombra, eh. ¿Qué pasa, amigo, Javi? ¿Cómo estás? ¿Por qué te he traído aquí? Bueno, primero, he escogido bien el sitio, ¿no? El sitio, esta es la glorieta más musical. Fíjate que ya no me di cuenta el tema de la clave de FA. ¿Acabas de descubrirla ahora mismo conmigo? Bueno, cuando... Qué bueno, tío. Qué bueno. Cómo me alegro, cómo me alegro de haber escogido bien el sitio. A mí siempre me llama la atención este sitio, porque claro, son estos lugares donde no se puede cruzar. O sea, no puedes meterte en ellos, realmente. No se pueden disfrutar. Exactamente, no se pueden disfrutar. Casi mejor. Así están más aislados y más defendidos también. Un poquito. Es una... Tire afloja. Un te quiero y no puedo. Bueno, pero Javi está aquí para hablarnos de el curso, ¿no? Un curso. El curso. Está a punto de empezar y queríamos apurar un poquito el tiempo para dar un último empujón, porque yo no sé si toda la gente de León se ha enterado de lo importante de ese curso que va a ocurrir en el mes de agosto. A ver, cuéntanos un poco ubicación, concepto, dinos. Empezamos el día 2 de agosto, es decir, el próximo martes. Vale, hoy estamos a viernes, pues el próximo martes empieza ya el seminario, el segundo seminario de jazz. León. El año pasado hicimos el primero, evidentemente este es el segundo. Muy bien, muy bien. En el orden de los factores. Es que tengo que repasar. Muy bien. ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado fue bien, fue bien, fue muy bien. Yo digo que fue muy bien porque hay bastantes alumnos que repiten este año y profesores también hay algunos que repiten, aunque nuestra filosofía siempre es intentar traer, avanzar un poco más, hacer algo más nuevo, ¿no? Novedades para este año que yo veo con la inscripción de alumnos, que hay muchos alumnos de fuera de León y no solo de provincia. El año pasado había gente de la provincia, pero este año ha habido, se han apuntado la gente de toda España. Incluso también tenemos alguna inscripción del extranjero, Francia, Italia, lo cual a mí me llena de orgullo y satisfacción. O sea que estamos enseñando un poco León también a... Pero bueno, mi teoría de que León es una ciudad muy musical, tú la corroboras por completo. Yo siempre se lo digo a los chavales cuando van a ver la radio, les digo que tenéis mucha suerte de vivir en una ciudad como León a nivel musical. Siendo músico, siendo músico leones de toda la vida, yo siempre lo he defendido, ¿vale? Que hay mucha riqueza y muchas ideas y gente muy creativa, gente muy creativa, que yo creo que es lo realmente interesante, ¿no? Propuestas creativas. Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena con este tipo de acciones formativas precisamente para desarrollar en la gente en la que está en este asunto ya durante años y en los más jóvenes para despertarles un poco, porque a través precisamente del conocimiento de la técnica podemos llegar a la creatividad. ¡Oh! Espera, 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 espera. Esa toma emblemática con el contraluz. ¡Creatividad! Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, vaya dos gansos. Que nos hemos contado. No, ya sabes que no. Falta el otro Javi aquí. Yo voy a contar lo de las tres pistas giratorias, pues no, Javi, mi compadre, me dice, mira tío, ya no. Pero lo de las pistas giratorias es para cuando tocamos. ¿Sí, no? Sí. Oye, yo tenía hace muchos años un programa de radio que tenía un montón de apartados y había un programa de jazz. El jazz sigue siendo lo que era, ha evolucionado y todo el mundo ha mamado del jazz. El jazz es la base de muchas cosas, de casi todo, de nada. Yo creo que... ¿Cómo lo ve el maestro? En la historia de la música el jazz ha sido la vanguardia. Ahora es que el poner etiquetas a la música es lamentable. Como puertas al campo, igual. Es como decir, bueno, segundo seminado de jazz. Sí, vamos a ver jazz, pero el jazz son muchas cosas y a su vez hay muchas otras cosas que... con las cuales trabajamos, que no son jazz y que están de muy bien. Igual es decir, de... Están de muy bien. Están de muy bien. Están muy bien. Entonces, le ponemos etiqueta de jazz o muchas veces decimos que es un concierto de jazz, sin embargo es un concierto de música muy creativa, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ver mucho con el lenguaje afroamericano del jazz. El blues y el ridem y todo esto. Oye, y este seminario, yo he leído que tiene grandes noticias, grandes invitados, que nos puedes... Cuéntanos un poquito cuáles son los... esos invitados maravillosos que tienes. Entonces, codirigiendo el seminario viene un viejo conocido ya nuestro, que es casi... Es gaditano, pero ya es casi leones de adopción musical. Que es Juan Galeardo, pianista muy reconocido y, bueno, muy gran amigo. Yo creo que aquí en León ha tenido muchísimos alumnos cuando hemos organizado año tras año, durante... estuvimos durante ocho años organizando el curso de armonía e improvisación que daba él. Y creo que... yo francamente creo que Juan ha creado escuela, ¿vale? Entonces, bueno, lo dirige conmigo, se me ocupa más de la parte, digamos, de selección de contenidos. Y después, por otro lado, los profesores puramente repiten Rouget Gutiérrez, que se ocupará de la parte de la batería, viene como gente nueva... Ah, bueno, repite también Mario Morla, que nos va a echar una mano en la parte de la teoría y va a dar la iniciación de piano. Mario Morla Leonés, compañero mío querido y uno de los grandes músicos, no promesas ya, yo creo que ya es... creo que es uno de los grandes pianistas de por aquí, por estos lares. Después tenemos la guitarra, viene como novedad Enric Peinado, un guitarrista de Big Menú, entre otras... mucha referencia, Nati Peluso, bueno... Por otro lado está José López, contrabajista gaditano, afincado en Barcelona, perdón... Vea, otro también... Yo tengo especial interés por esta persona, que es Santi de la Rubia. Santi de la Rubia estaba convocado el año pasado, tuvo un pequeño accidente y tuvimos que cambiar a la última hora al profesor de instrumento de viento, Santi de la Rubia, y es uno de los grandes solistas del panorama nacional y europeo. Y por último, dejo quizá lo más exótico, decía el otro día que a lo mejor es porque... ella es londinense, es la primera cantante británica que ganó el premio internacional Sarabona, un premio muy prestigioso. Yo creo que es una de las principales cantantes de su país y viene para ocuparse de la parte técnica. Ella se llama Dili Dubé, hija de jazzistas, nieta de jazzistas... Lujazo total de plantel, eh. Madre mía. Es impresionante. Estamos muy ilusionados, sobre todo. Mira, estamos acabando la entrevista y ha empezado a sonar música ahí de fondo. Sí, sí, sí. Están probando para una actuación. Estamos en esta glorieta tan musical, dedicada a Adorno y Alonso, con señales musicales, con flores, con Javi Bahillo, con una perspectiva buenísima para el mes de agosto, que normalmente la gente se va a la playa. Pues aquí Javi se va a dedicar a dar clases y la gente se lo va a pasar muy bien, porque cuando vienen a León los de fuera, ¿qué dicen? Se quieren quedar por la cecina. Claro, ya estamos. Pues ya está. Ahí lo dejo todo. El miércoles les vamos a hacer una visita guiada, sobre todo a los alumnos que sean de fuera, de León, y a los profesores también. Vamos a hacer una visita por la catedral, por el centro de interpretación de León Romano, que también está puesto el escenario del festival de jazz. Hay amigos que van a venir a tocar al festival de jazz. Va a haber un asunto ahí de interacción increíble. Que hay un ambientillo muy bueno. Yo creo que más que un seminario donde se va a impartir conocimientos, va a ser un encuentro de profesores, alumnos, en definitiva, de músicos españoles. Oye, y si alguien se quiere apuntar ahora, que quedan tres días, ¿qué tiene que hacer? Nada, al link de extensión universitaria, extensión universitaria de la Universidad de ULE, ahí viene el segundo seminario de jazz, se clica, y nada, son dos pasos. Son dos pasos a apuntarse. Mira, el señor Madon Alonso dice con la cabeza que sí. Madon estaba apuntado, lo que pasa es que dijo que al final yo no podía venir. Qué grande. Gracias, Javi. Un abrazo muy grande y un segundo año lleno de éxitos, un tercero, un cuarto, un quinto, sobre todo mucha música, que es lo importante. Claro, y que tú lo veas, hombre. A seguir disfrutándolo, amigo. Cuando quieras, vienes a ver, o el viernes por la tarde, a última hora, a las seis, a las seis y media, que hacemos el concierto de alumnos, o el sábado a mediodía, donde vemos un concierto de profesores en la Plaza Santo Martino, con todos estos profesores extraordinarios, con Dilí cantando algún tema. Bueno, pues eso va a ser ya el fin de fiesta. Ahí estaremos con Mures TV para contarlo. Muchas gracias. Muy bien. Con Javier, a la orden, ¿eh? ¡Viva el jazz! Bueno, os voy a dar una última vuelta por la glorieta, hombre, que a mí me ha gustado mucho. Mientras tengo aquí a Javi conmigo, pero es que es algo excepcional venir aquí a esta glorieta, mira, a disfrutarla un poquito. Yo no animo a la gente a cruzar aquí, porque luego me pueden echar la bronca. Pero sí es verdad que tiene una vegetación y una... Es muy bonita. Es muy musical. Y está justo aquí, a los pies del Auditorio Ciudad de León. Nuestro sitio magnífico también. Un saludito de Mures. Os dejo, como siempre, con el cielo de León, que hoy tiene alguna nube, corre un ventecillo maravilloso, y suena a jazz. ¡Adiós, Javier! ¡Adiós! ¡Chao!